Bienvenidos al canal y a una nueva aventura gráfica, la fuga de Deponia. Es mi primera vez, no sé qué tal va a estar, pero es un clásico point and click que a la gente le suele gustar mucho y, de hecho, me lo han recomendado, así que vamos a ver qué tal. Quiero empezar una nueva partida. Y ahora qué pasa, está dobladito, voces muy bonitas. ¿Qué opináis de la ropa de este señor? Mola, cabardina. Tocamos, avanzamos. Tiene como cara de cabreado. ¿Por qué tengo esa cara de cabreado? Porque voy a ser yo, este señor, ¿no? El sábado damos lo de las amistades traicioneras. Venga, venga, recordádmelo, ¿vale? Hay muchas cosas que hay que tocar el sábado. Agujeros relativamente redondos. Vale, y el inventario lo tengo aquí. Y tengo un yang. Vamos a ver el yang. ¿Cómo ha llegado este cacharro a mi inventario? Ni idea. Quizá lo necesites para el tutorial. Ningún héroe necesita tutoriales. Me suena un montón la voz del chico bajo. Ni idea. ¿Qué tal lo necesites para el tutorial? ¿Quién eres tú, Wenzel? ¿Quién eres? Ordenador. Habla con Wenzel. No, Rufus. No es necesario que... ¿A ti quién te ha preguntado? Esa voz. Has hecho clic sobre mí. Sábelo todo. Neo, búscamelo y dame vistas. No aprieta ni prensa lo suficiente. Ya lo sabía. Vale. Pues encárgate tú del tutorial. Chupado. Primero explicaré cómo... ¿Cómo hablar con alguien? Sí. ¿Cómo hablar con alguien? Haces clic sobre el personaje cuando sale el icono de la boca. Vale. Fallaste. Es el icono del bocadillo. Pensabas que servía para comer, ¿eh? Si no sabes ni eso, jamás podré enseñarte cómo... Imaginaba que salía en el LOL. Wenzel. Wenzel. Ahora, ¿cómo mirar un objeto? Pues... Dándole al ojo. ¿Cómo mirar un objeto? Yo lo sé. Ah, ¿sí? Situo el cursor encima del objeto y hago clic con el botón derecho cuando aparece el icono del ojo. Eso es fácil de decir. Pues hazlo tú. Debe tener un tamaño parecido en el LOL. Es un Jordan. Pues ahora uso el icono de la lengua. Del ojo. Ahora haré clic y lo miraré. Coger el jean. Pensaba que querías mirar esa cosa del suelo. Ya la estoy viendo. Me refiero a observarla en detalle. Coloca el cursor encima y haz clic con el botón derecho cuando aparezca el icono del ojo. ¿Qué es eso? Un émbolo catódico. Gracias por tu aportación, Wenzel. Pero reconozco una pinza duplicadora a la lengua. Qué pena no... Es Heimer este señor. Lo que me apetece duplicar. Claro que puedes coger cosas. Es Heimer. No, no. Y haz clic con el icono de la mano. Qué manera de complicarse la vida. Lo que tú digas. Vale. Mano coger, ojo mirar, boca hablar. Aunque bueno, nos dice que boca no, que bocadillo. Jim. Una pinza duplicadora que no puedo coger. Gracias por escucharme. Claro que puedes coger cosas. Sitúa el cursor encima del objeto y haz clic cuando aparezca el icono de la mano. En el LOL tiene filtro. O habla tal cual este señor. Icono de mano. No, eso es para abrir el... Una pinza duplicadora que no puedo coger. Gracias por escucharme. Claro que puedes coger cosas. Vale. Ya he cogido la duplicadora. ¿Y ahora qué? Está en tu inventario. Como todo lo que coges. Para ver el objeto que has cogido, solo tienes que deslizar la rueda del ratón hacia abajo. Es el justbando cojito de... ¿Por qué no? Oh, mi justbando cojito no es un yorde el chino. Autobaneate. Por semejante barbaridad. Eso es tu inventario. Ya lo sé. Ahí podrás ver todo lo que lleves encima. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Ah, jajajaja. Virar. Unir. Unir Yang con Jin. Unir Yang con Jin. Mira, Wenzel. Ya casi lo tengo. Impresionante. En serio, amigo mío. En serio, amigo mío. Si es que me suena un montón. Es que esa forma de hablar... Es que no es el timbre. Es la forma de hablar. Tiene una interpretación exquisita este hombre. Es otro inventor. Otro inventor. Jordel. Jordel que no es un Jordel. Háblame más, Wenzel. Queridos amigos, hoy os explicaré cómo... Cómo... Cómo hablar con alguien. Cómo abrir el inventario. Cómo usar objetos de inventario. Cómo dar por finalizada una conversación. Cómo dar por finalizada una conversación. Haces clic en la última opción de entre las frases que aparecen... ¡X comita! Es el novio de Penny. ¿Cómo se llamaba el novio este? Está... Sheldon es el otro. Y este es Leonard. Leonard. Es Leonard. El Leonard. Lo es. Y adivina quién eres Penny. Neo. Adivina quién eres Penny en The Big Bang Theory. Di un nombre así, por decir... A ver si cuela, cuela. Hola, X comita. Pues... Damos por finalizada esta conversación. Queridos amigos... No. Finalizada. ¿Cómo dar por final... ¿Haces clic en la última opción de entre las frases que aparecen abajo? ¡Ja! Fallaste de nuevo. Agujero relativamente redondo. Vamos a colocar ahí el yin yang. Primero te toca adivinar qué jordel es. Un jordel inventor. Que no es Heimer. No hay más jordel inventores que no sean Heimer. No lo hay. No. Objeto relativamente redondo. Aquí. Hay tres por lo menos. Inventores. Encaja. Ahora tienes que... Sé apañármelas solito. Como tú digas. Jordel inventor. A ver. Tenemos a... Timor... Bex. Bex. Veigar. 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 Que canten las musas las mil desventuras. La historia desnuda de un héroe sin par. Su alma era pura. Sujeta muy dura. Su triste figura. Dio mucho cabra. Dentro de la suciedad. Se autó sin dudar. Ahogado en basura. Este mundo temblor. Es que no lo puedo evitar. Tengo que cantar también con el trovador. Tanto se piró. Que os den a todos. Adiós que vais. Que os den a todos. Adiós que vais. Es muy bonito. Muy bonito. Fix y ramble. Pues ramble. Porque Fix tiene filtro. Perdonad. Todos los que estéis viendo esto en YouTube. Ah. Un logro. Parvulario. Gracias por el logro parvulario. Juego. Yo también te quiero. Y ponen al muñeco con un chupete. Basura. Y ya me puedo mover. Fix tiene filtro en las skins. Y en las no skins también. Ese señor. Fix tiene filtro. Decidido pues. Me piro. Por suerte. Esta vez tengo un plan tan brillante como infalible. Vamos a ver. Hoy día fenomenal. Y en unos días me tomo vacación en el curro. X comita. Genial. Y hoy día fenomenal. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Y me encanta que me hayas convertido en parte de tu día fenomenal. Mirar maleta. Llegó el momento. Debo pirarme. Coger maleta. Aquí está mi lista. Lista. Vamos a ver. Ya hemejado casi todo lo que necesito. Pastillote. Solo necesito unas pocas provisionales. ¡Ah! ¡Roy! No sabía si seguías aquí. Pero mi suscripción mensual sigue cobrándose y a mucha honra. Aquí sigo, Roy. ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal todo? ¿Cuántísimo tiempo? Cuéntame, cuéntame. Ha sido un resumen. Epo, súper bien. O Epo, súper mal. O Epo. Vas a flipar. Epo. Tú cuéntame. Leí que ya era autónomo. Eso ya es un logro enorme. Viejos planes de huida. Neo flipa de verte, Roy. Hoy me ha tocado rascarme las nalgas en el trabajo. Que normalmente me toca arreglar todos los fregados. ¡Uh! Por un momento he pensado que literalmente te había tocado rascarte las nalgas. No sé, hay trabajo extraño en el mundo. Mather no está. Mather a lo mejor se ha ausentado. Un momentillo. O a lo mejor era verdad cuando ha dicho se va. Cuando he dicho, baneate, chino. La vida de una hija de Pooh y llevo una semana muy jodido. Pero bueno, cosas que pasan. Joder. Roy. Cuánto lamento eso. Me voy porque hablan del LOL. No todo el rato. Ya hemos dejado de hablar del LOL. Es que nunca ponen nada de nada. Bajones y subidones. Eres muy joven. Nunca vas a estar más terso y bello que ahora. Es la realidad. Excepto yo. Yo mejoro con los años, pero... Aprovecha, de verdad. Cuando haya malos momentos, ten confianza en que luego va a ver otra vez su vida. Baúl, mirad. Al abandonar de Ponia, mi padre me dejó A, este estúpido baúl y P, solo. Lo bueno de B es que no ocupa espacio. La soledad no ocupa espacio. Cosa que acabamos de aprender de este hombre, ¿es verdad? Cuando la gente me diga, me siento muy solo, voy a decir, hijo mío, la soledad no ocupa espacio. Puede serme útil. Lata de aceite. Cógelo todo. El soplete. El aceite. Los viejos planes de huida. No, solo puedes mirar. Mis viejos planes de huida. Qué de ilusiones. Qué de agujas de cactus. Qué recuerdos. Luego no quiero un... No me has dicho quién era. Pero vamos. Es Rumble, es Rumble, es Rumble. Pero si es que Cis tiene un filtro increíble, Neo. Aunque tú digas que no. El doblador no habla así. Yo he tenido dos años. Que te calles ya. ¿Cómo se llama este hombre? El que manejo yo. No, no me sé. Ah, Rufus. Soy Rufus, soy Rufus. Rufus. Cállate ya. ¿Quién es Rufus en el LOL? En el espacio nadie puede oírte gritar. De una vez que limpie. Yo, con mi alergia. Nadie. Coger cepillo de dientes. ¿Se va? ¿Puede andar el cepillo? No, es por los gérmenes. Tiene tanta mierda que ya anda solo el cepillo. Me encanta. Abrir puerta del armario. Coger la cizalla. Y coger el detergente. ¿Y cómo va mi lista? Oh, tienes ya muchas cosas hechas. Se va poco a poco completando. Sí. Cepillo. Hay que atrapar ese cepillo. Y pastilla y calcetines. Ok. ¿Para salir de la lista? Oh, esto no me lo han enseñado en el tutorial. Ya solo falta una cizalla. No imagino para qué. Ya solo falta un cepillo. Escape. X. Tab. ¿Cómo he hecho antes para salirme de la lista? Mientras leo el chat. Ahí lo lleva con collarín hasta el lunes. Que volvemos al beta que le pinchen antibióticos. Y X. Comita dice tonterías que te animan a vivir. Y mis compañeros han intentado imitarme. Y han hecho el ridículo todos. Ni uno. He descubierto que puedo hacer 15 dominadas en una barra. Vale. Y ahí es cuando han intentado imitarte y han fracasado. A lo mejor la flechita que tiene a la derecha. ¿Dónde? Ah, sí. No la veía. Gracias. Neo. Rincón oscuro. Coger, coger. Cepillito. Cepillito bonito. Ven con papá. No quiere. Necesitaré un buen plan para pillarlo. Necesitamos un cebo para cepillos de dientes. Parte trasera de casa de Tony. Nota. Tienes prohibido volver a zamparte mi comida. ¿Tan difícil te resulta entenderlo? No entiendo la pregunta. No comas en el sofá. Estoy harta de encontrar todo lo que dejas caer. Mmm, qué poco se valora el altruismo. Entonces, ¿estas notas me las está dejando mi madre, por ejemplo? Sé que mi padre se fue. Los platos no van a fregarse solos. Claro. Si no se les deja intentarlo. Tengo que fregar los platos. Pues, usar detergente con fregadero. Con cacerola. ¿Por qué iba a lavar de los platos si Tony tiene muchísima más experiencia? Vale, es Tony. Te las deja Tony. ¿Y Tony es mi hermano o mi compañero de piso? ¿Podría dejarlas, eh? ¿Podría dejarlas? ¿El qué? Tony, ya verás quién es. Sillón al wasabi. Adivina quién come guisantes al wasabi aquí sentadito. ¿Con qué podría recogerlos? ¿Guisantes al wasabi? ¿Con qué podría recogerlos? ¿Con el soplete? ¿Con la cizalla? La cizalla es un cacharro eminentemente útil. No imagino para qué. ¿Guisantes al wasabi? Vale. Quitamos... Quiero dejar de usar esto. Vale. Abrigo. Vamos a ver... Sí, un calcetín. Mola. Estaba en mi lista, calcetín. Vamos a revisar. ¿Para qué lo quiero? Por lo menos ya tengo un calcetín. Por lo menos ya tengo... Necesito dos. En la lista hay dos. ¿Verdad que hay dos? Hay dos. ¡Ja! Madre mía. No para. Solo falta el otro. ¡Ajá! Dos calcetines. Perfecto. Pues solamente faltaría el cepillo. Hay que atraparlo no sé cómo. No, aún no he acabado de hacer la maleta. Voy metiendo en la maleta... Todo lo que tengo. Y ya... Si eso, ya vendrá el cepillo solito. Vale. Tiene un tenedor. Usar tenedor con sillón al wasabi. Adivina quién come guisantes al wasabi aquí sentadito. ¿Con qué podría recogerlos? ¿Quiero recoger los guisantes con el tenedor? No te deja. Qué pena. Usar... Amar el rincón. Atrapar el cepillo es difícil, te aviso. No hay aventura gráfica que se me resista. Hay que escomitar. Soy una experta. Es broma. Me he colado. Era broma, era broma. Puerta del lavabo, abrir. Mirar bien el lavabo. No puedes mirar, no puedes mirar. No hay nada. Botiquín. ¿Y podemos forzarlo con el tenedor? Soy una artista de la ganzúa. Toma. Ah. Con la herramienta apropiada. Claro, claro, claro. Yo también estoy de acuerdo. Te has pasado... A mí, Noli. Qué chulo el de Pony. Te has pasado un montón de aventuras gráficas expertas. No sé. Pero veterana sí. Vale. Y puedo hacer aquí combinaciones. Puedo, por ejemplo, calcetín con calcetín y ya tengo dos. Son dos calcetines, sí. Pero no son pareja. No son pareja. Ah. Ah. Vamos a la habitación de... Oh, oh, oh. Puedo coger el desatascador. Puedo coger el desatascador. Ve para abajo. Y también tenemos... Papelito aquí. ¿Se puede mirar? No. Telescopio. Mirar. Es que nunca ponen nada. Todas las partes del telescopio son iguales. No hay ninguna piececita suelta. Nada. Esto no es un cajón. Viejos planes de huida lo hemos visto ya. Almohada. Tocar. ¡Guau! Pero son muchos. Tienes que encontrar justamente los calcetines... Que sean pareja. Y meterlo en la maleta. No, no. Ábrela. Y vamos a ver si te deja hacer algo. Mete el calcetín. Antes debería encontrar su pareja. Sí. Tienes que emparejar calcetines. Sigo muchas cuentas... Canales de YouTube de ama de casa. Marujilla. Las llamo yo con todo el cariño del mundo. Sí. Y la tarea que más odian es emparejar calcetines. Y me resulta increíble que prefieran fregar, limpiar polvo, limpiar cristales. Hacer tareas horribles para mí. Y emparejar calcetines es su pesadilla. Al abandonar de ponia, mi padre me dejó a este estúpido baúl... Aquí no emparejamos así, pero sí hay que emparejarlo. Doblar ropa es lo peor. Pues yo me echo toda la ropa en la cama y mientras veo canales de YouTube o de Twitch, me pongo a emparejas calcetines o lo que sea. La cosa es que aquí somos dos personas nada más. Es facilito. Pero esas marujillas que sigo, el problema es que son madres de familia con tres chiquillos y un marido. Y son cinco y dicen que se confunden los pares de calcetines. Dice, yo ya no sé qué hacer para que me cuadren los calcetines, porque a veces a la niña le meto los del niño, al niño los del padre, al padre los mío. Y es horrible. A veces le tengo que hacer un bordado a cada calcetín para saber... Y digo, por favor, qué drama. Marujillas, marujillas. Con todo el amor del mundo. Abajo. Yo he colgado la ropa mientras hacía el directo de Bella, claro. Es placentero. Bien. ¿Qué? Tiene una trampa en la habitación de Tony. Qué horrible. Es persona. Pero, tío, ¿qué me podía haber cortado la cabeza? Es una chica. Ya sabemos que es una chica. Bueno, es el mismo tipo de relación que tenemos de Pony y yo. Yo también le pongo una guillotina en la puerta de mi cuarto para que no entre. Puñado de notas. Leer. Ver. Sigo sin entender por qué empecé a salir con ella. Estamos saliendo. Destruiría las regañinas de Tony ya mismo. Pero como siempre digo, la destrucción es un medio, no un fin. Salir. Rincón oscuro. Tío, es que ¿para qué me habréis dicho que atrapar el cepillo es difícil? Porque ahora yo ya lo tengo como, es difícil, es difícil, no vas a poder. Si yo... Horno. Abrí. Ouch. Cinco hijos. Cada uno. Un solo color de calcetín. Uno naranja, otro blanco. Cero líos. Claro. Pero es que la gente encima quiere calcetines negros a mí. Si es que no se puede. Quiero... Quiero meter algo en el horno. Quiero echar con... Soplete, soplete. Lata de aceite usado en el horno. Y detergente no, no. Esto está bien. Mi plan de huida no incluye echar aceite a las llamas, aunque es parte integral del plan B. Y ahora quiero echar... Soplete al horno. Que no, que no, que no te deja hacer nada. Es parte integral del plan B. ¿Meter la mano en el agujero? Sí. Uno. No, aún no he acabado de hacer la maleta. Entonces, cuando tengamos la maleta ya podemos proceder con esto. Falta el cepillo. Y encontrar parejas de calcetines también. Eso no está hecho. Fregadero. Yo creo que ya va siendo hora de que hagamos cosas con el inventario. Desatascador. Fregadero. Y si no, pon el váter. Al váter. Me gusta enarbolar el desatascador. Tienes que echar otra cosa. En el horno. Echa un calcetín en el horno. No, Evo. ¿Por qué ibas a echar un calcetín en el horno? Nada que desatascar. Por lo que me gusta enarbolar el desatascador. ¿Esto qué es? Como el tutorial. No, el tutorial lo he hecho ya. ¿Hacerte la maleta al comenzar el juego? No, no. Esto es el capítulo 1 del juego. Detergente. ¿Sí? ¿Sí? No, chaval, ¿no? Neo, ¿para qué me dices que eche en el horno esto? ¿Quieres echar el puñado de nota al horno? Adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, bueno. Soplete. Dale, dale. O ya con cerrar la puerta ya valdría, ¿eh? No. Hay que darle ahí bien al soplete. Sí. Cierra, cierra. Oh. Oh. Y esto va a provocar que salga humillo por la chimenea, ¿no? No, ¿verdad? Y va a espantar al cepillo de dientes de alguna manera. Extraña que no se dé todo bien. ¡Má! Cepillito. Cepillito bonito. Ven con papá. No quiere. Necesitaré un buen plan para pillarlo. Coger queso. Si tuviéramos queso, le poníamos un poquito de queso y el cepillo de dientes vendría. Ah, no es seleccionable el váter, pero sí el lavabo que está súper empozado, así que... Yo creo que es un buen sitio para usar mi querido... ...desatascador. ¡Ah! Con lo que me gusta enarbolar el desatascador. A mí también, tío. ¿Y para qué lo llevas si no? Horror. Habitación de Rufus. Y por la frase sospecho que dijiste analítica. Y al robot no le ha gustado que diga analítica. No puedo tocar esto. Viejos planes de huida. Todo esto lo ha hecho ya. El cajón no se abre. ¿Quieres hacer algo con el baúl? Mira que te sale aquí una cosa como que puedes usar aceitito. O algo. Un aceite con tanta sustancia que serviría como gomina. Lo que más mola es el bote. Y no. Un aceite con tanta sustancia que serviría como gomina. Lo que más mola es el bote. Y el detergente. Usar detergente en el lavabo. Un detergente absolutamente innecesario. ¿Qué limpie? ¿Yo? ¿Con mi alergia? Perdone, señor Rufus, por haber insinuado. Bueno, entonces, Neo, ¿quién me ha dicho que...? ¿Quién pone voz de este hombre en el LOL? Pid de mosquito, vale. Eso está limpio. No hay que limpiarlo. Llevo meses diciéndolo. Ay, está limpio. Y la guillotina la puedes tocar. Tenemos un tenedor. Con el tenedor a lo mejor se puede hacer algo. Mirad. ¿Por qué iba a lavar yo los platos si Tony tiene muchísima más experiencia? ¿Y qué quiere hacer con el tenedor? ¿Con las cizallas puede...? Quizá. Soy un artista de la ganzúa. Con la herramienta apropiada hubiese estado chupado. Parte trasera de la casa de Tony. Quítate la cizalla. El tenedor me suena que es para después. Este prota es muy gaibut. Trippus. Trippus. Creo que falta por coger una cosa. Miremos bien. Revisemos. Sillón al wasabi. Toco, toco, toco. Cacerola. Coger cacerola. Está ya la cosa cogida. ¿Y quieres combinar tenedor con cacerola? ¿Por qué iba a lavar yo los platos si Tony tiene muchísima más experiencia? Ok. ¿Y toca el fregadero? Pis de mosquito. Cacerola vacía. Hay que llenarla de cositas. Con la cacerola podemos coger los guisantes. Pues gracias, Neo. Neo es el señor pista. Adivina quién come guisantes al wasabi aquí sentadito. Pero debo conseguir un recipiente mejor. No le vale. La cacerola no tiene tapa. No quiero tener guisantes al wasabi esparcidos por el... Hay que ponerle una tapa a la cacerola. Vamos a ir guardando estos avances, de verdad. Bien. Parte delantera, abrigo. Insisto en toquetear bien el abrigo. Ahí ya no hay nada que me interese. Cacerola al horno. Llenar cacerola. Sí, llenar cacerola, pero dice que sin la tapa no. Hay que conseguir una tapa para la cacerola. ¿Cacerola al horno? ¡Calienta platos! ¿Y ya tenemos una cacerola caliente? ¿Por qué iba a lavar yo los platos si Tony tiene muchísimas... De tapa a la tapa del lentículo del telescopio, ¿en serio? ¿Va en serio? Eso será para calentar los guisantes cuando estén. Como nota Rufus es muy imaginativo, con la forma de decirte no puedo usar el objeto con esto. Entonces, cacerola con telescopio. Si ahí hubiese algo comestible, ya lo hubiese encontrado. Llena con un objeto con pis de gusano. Vamos a llenar un objeto con pis de gusano. Claro que sí. Aquí hay mucho pis de gusano. Cacerola, lavabo. ¡Qué bien! ¡Qué rico! Cacerola con agua. Entonces la ponemos a calentar. ¿Se va de verdad? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, me he perdido algún mensaje. Se va ignorada. ¡Niam, ñam! Mi padre me ha traído guisantes. Y no había visto lo de los guisantes en máster. Lo siento mucho. Poner a calentar cacerola aquí. Ahora coger... ¡Quema! Que no me deje cogerlo porque ahora quema esto. Pues usar calcetín para coger cacerola caliente. No soy un experto, pero diría que necesita ser lavado en caliente. Pero aún falta algo. ¿Detergente? Sí, esto es lo que quieres, ponerte a lavar ropa. A lo mejor... Un detergente eficazísimo contra las manchas de aceite. Absolutamente innecesario. Ok. Cacerola burbujeante para... ¡Quema! Quema, quema. Ponte a lavar. Ponte a lavar ropa. ¿Que sí? No soy un experto, pero diría que necesita ser lavado en caliente. Más. Claro. Entonces, si convertimos... ¡Ah! Acabo de meter el verde. Quiero sacar el verde. Entonces, si metemos el amarillo y el azul, se convertirá en un calcetín verde. ¡Ah! Sácalo, 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 cacerola. Coger calcetín. No me va a dejar. Bueno, mételo todo. Todo se va a convertir en lo mismo. No soy un experto, pero diría que necesita ser lavado en caliente. Pensaba lo mismo con los calcetines. Lo puedes coger. Sí. Claro, ponen el praise. Claro. Ya están ahí todos los calcetines metidos. Y ahora, ¿cómo los sacamos? ¿Cómo apagamos todo esto? Con el tenedor. Apagar el horno. Apagar el horno. Quiero apagar el horno. Si le echamos aceite usado, se apagará. ¡No, ponen el praise! Ahora es una explosión. Pero vamos a ver qué pasa. No lo has seleccionado. No he seleccionado el... ¿Qué? Ah, a lo mejor con la cizalla... Puedo coger los calcetines. ¿Qué va, eh? ¿Qué va? A ver, marcan. He salido de casa con Bella. El tercer maullido. Ha salido el vecino. A ver si había un gato suelto. Uy, eso me pasa a mí. Se ha medio disculpado por lo de ayer. Diciendo que en ningún momento me he culpado por el olor de la escalera. Oye, pues majo, ¿no? Al final... ¡Qué bien! La Bella ha traído paz. Vamos a ver qué pasa. Y voló. Y yo volé. Las cizallas para otra cosa. ¡Péri-dod! Gracias, gracias. Gracias por toda la ayudita que me dais. Entonces tenemos aquí una olla con mis calcetines. No puedo salir. No puedo salir. Sí. Y la tenemos que coger. No he seleccionado el tenedor. Has pasado el cursor, pero ha salido vacío. ¡Ajá! Entonces sí. Ah, pues sí. Los calcetines han cambiado de color. Pero solo hay dos verdes. Y el azul. Y el amarillo. Ah, ya. Es el sacrificio que implica la mezcla de color. A ver. Par de calcetines. ¿En la cacerola se ha comido un calcetín? ¿Por la cara? ¿O que han mezclado los calcetines y han fusionado en uno? Bueno, bueno. Par de calcetines. Los tenemos. Lo sé porque la tengo en Switch y es uno de mis favoritos y completado, además. Bueno, pues ya nos falta solamente el tenedor. Hoy no, el tenedor. El cepillo. Cepillo de diente. Ayudadme a imaginar cómo atrapar a ese pequeñín. Usa el tercer calcetín para atar los otros dos. Es que ya solo hay dos. ¡Echo! Cizallas. ¡Echo! Entonces tenemos aceite, soplete, desatascador. ¡Ay, no! Continuar. Rincón oscuro. Pues le voy a dar con el soplete. Le voy a dar con el soplete. Se va a cagar. Se va a cagar. El cepillo. El cepillo. Pues justamente lo que yo he pensado. Ponerle una trampa con queso. ¡Ah! Habichola con wasabi. Entonces lo que necesitamos es atrapar los guisantes. Pero no tenemos la trampa para ratones. Nada que desatascar con lo que me gusta enarbolar el desatascador. Justo. Falta tocar alguna cosa más. ¿Falta tocar alguna cosa más? Pues vamos al lío, ¿eh? Cactus. Abrigo. El abrigo me ha dicho que no. Ahí ya no hay nada que me interese. Esto no se toca. Esto no se toca. No se toca. No se toca. Fregadero ya está tocado. Esta planta la damos por tocada. El botiquín está cerradísimo. No puedo hacer nada con él. A no ser que tenga una ganzúa o algo. La puerta del armario ya está tocada. Puerta del lavabo. Toco, 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 toco. Vacía el bote. Vacío el bote. Y usa desatascador con la madera. Entonces, lata de aceite usado, por ejemplo, lo vacío en el lavabo. Vale. Y ahora tenemos una lata vacía. ¡Ah! Y el desatascador con la madera suelta abajo. ¿Hay una madera suelta abajo? En esto, armario, por supuesto. ¡Claro! Imposible, no. Y no puedo meter los dedos. Esto cuenta como madera suelta de abajo. Sí. Perfecto. Y hay una ratonera. ¡Au! Es que... Rufu, eres muy dufu. Vamos con lata vacía. Sillón wasabi. Adivina quién come guisantes al wasabi aquí sentadito. Deja los calcetines en la maleta. ¡No seas tardona! Voy a ser tardona y acumularlo todo. Unas proteínicas provisiones de cara a mi viaje. Y ya sí que sí. Pues sí, si llevabais razón, que es súper difícil... Cazar al cepillo. Hay alguien que se va a enterar. Entonces, usar trampa con cebo. Igual, ¿dónde te he encontrado? No hay nada que atrapar por aquí. El ratón se piró hace tiempo. Ah, pues en el hueco. En el huequecillo. Sí. Cepillito. Cepillito bonito. Ven con papá. Ah, lindo cepillo. Antes de volver a usarte. Logro aquí cepillo. Aquí te mato. El juego comprende que ha sido súper difícil conseguir el cepillo. No, hombre. Hay que llevarlo al punto limpio. ¿Ha atrapado? Bueno, ahora sí. A la maleta. Todo que se va. Cepillo. Calcetines. Hecho. Cizalla. Hecho. Y ahora. En la siguiente zona. Bueno, no tiene mérito. Me han ayudado un montón para lo del cepillo. A ver, en la siguiente zona dejadme... Haced que piense. Luego ya, si me veis muy perdida, pues ya me ayudáis. Cerrar. ¿Cómo? ¿Qué te falta? Lista. Claro, pero eso... El bote de guisante lo tienes ya completamente encontrado. Yo pensaba que eran pirulillas. Hecho. Lo conocí por una demo en inglés de una web de juego. Junto a otro juego. El Tidalic. Pero... ¿Qué? Que se llama Harvest New Ice. Que es parecido. Qué bonito. Entonces, ¿qué me dice? Me vas... No necesitar. Ahora sí. Listo para salir. Le sobraba algo y se ha dejado la cizalla. ¡Ah! Y he dejado... ¡No! Creo que me he ruido. Rufus. Lo he hecho en automático y he dejado la cizalla, que era lo más útil. Que no cerraba la maleta. En serio, podía haber sacado lo guisante, podía haberlo sacado todo y me he dejado la cizalla, que es lo más importante. Decidme que no la necesitaré, por favor. Las espinas de cactus del culo. Esta vez no querré sobre un cactus. Solo saca la cizalla, vale, vale. Pensaba que era culpa mía. ¿Me puedo quedar con tus cosas? Claro. Mi valiosa basura es toda tuya. Ha llegado el momento. ¿Qué te has dejado la cizalla? ¿Has calibrado el arpón? Luego, cuando meta mis cosas en la cápsula. Pues no te duermas. Los órganos son extremadamente... Pregunta. ¿A Wenzel este solo lo puedo ver yo? ¿Vive en mi imaginación? ¿O existe de verdad? Yo creo que es una pregunta inteligente. Rumble se quedará con tus cosas. No, existe. Vale. Vale, tenemos una llave de deponia. ¡Es el mismo actor de doblaje que Leonard! Es Leonard. Y es que además se parece un poco físicamente a él y todo. Sí. Panel de control, tocar. ¿No? ¿No? ¿Quieren meter la maleta? Coge la maleta. Claro. Necesitamos un sitio. Ya. En el panel de control. Me apetece tanto llevarme la maleta. Se la quiere llevar. Nada. Ha tomado por saco la maleta. Eh... No la puedes dejar en tu inventario bien metida la maleta. Mi obra maestra. Llevo tanto trabajando en ella. Lo menos... Desde el lunes. Háblame. Háblame, Wenzel. Eh, Wenzel. ¿Qué te cuentas, amigo? Wenzel, Wenzel. Wenzel Washington. Mejor sigo trabajando. Tanto acerca del plan. Ah... El órgano. Aquel elisio está lleno de tesoro inimaginable. Acerca del plan. Acerca del plan. ¿Algún problema? Imposible. El plan es perfecto porque lo he concebido yo. Alguien no ha estado pendiente de lo que quiera hacer Rufus. No. En la cápsula no hay sitio para la maleta. En la cápsula no hay sitio para la maleta. ¿Y no se te ha ocurrido hacer algo de espacio para ella? Ah, claro. Recuerda que cualquier cosa que se te pueda ocurrir, ya la he pensado yo antes. Ah, vale. ¿Qué pasará cuando acabe de preparar la cápsula? No llores, mi adiós. A partir de ahora seré mucho más feliz. No llores, mi adiós. A partir de ahora seré mucho más feliz. No sufras. Sí, comandante Aventura Gráfica, hoy. Sigo trabajando. Mejor sigo trabajando. Bien, porque ya no queda mucho tiempo. Yeah. ¿Casa de Tony? No, de ahí hemos venido. Cápsula, cápsula. Puerta de cápsula, abrir. Queremos meter la maleta ahí dentro. Ok. Coger todo lo que haya. Asiento. Sin problema. Ay, 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 ay. Qué bien te habría venido ahora. Ah, bueno, tener la llave de Ponia. Puedo apañármela sin esto. Vale. Soporte para asiento también. Lo quitamos. Nada que atornillar por aquí. No, pero yo lo que quiero es llevármelo todo. Dejar esto vacío. Y si se le da aquí, nada. Ya con esto va a caber la maleta. No cabe. Es que no cabe, gente. Os pongáis como os pongáis. Asiento, mirad. Eso no serviría de mucho. Gato come galleta. Soporte para asiento. Soporte para asiento. Maletero. Voy a quemar el soporte para asiento. Está bien sujeto. Ay. Que no, que sí, tío. Que es con la llave de Ponia. Versátil. Pero ¿quién necesita herramientas versátiles? Eso es de amateurs. Eso sería un... Deja de combinar. Pero ¿quién necesita herramientas... Eso es de amateurs. Nada que atornillar por aquí. Soporte, soporte. Todo es soporte. Todo es soporte. Puerta. Sí, hay tuercas sueltas, pero no pasa nada. No pasa el cursor tan rápido. Soporte. Maletero. Ah, batería. Hecho. ¿Y ahora? Ahora este es el sitio perfecto para tu maleta. Coger maleta. Ahí. Allá que vamos. Claro. Pero ¿y la batería? ¿Y la batería qué? Bueno, para ti, Wenzel. No puede ayudarme. Es demasiado torpe. Y estúpido. Y estúpido. Lo pasará fatal sin mí. Bueno, pues me voy en la cápsula. La obra maestra. Llevo tanto trabajando en ella. Lo menos desde el lunes. No me puedo meter ya. Antes debo preparar la cápsula de escape. Hay como una cadena que habrá que quitar, ¿no? La cadena se selecciona. No se selecciona. O la... Oh, arpón. Antes debo preparar la cápsula de escape. El arpón para luego, ¿no? Pane de control. Sal a la puerta de casa. Claro, vamos a la puerta de casa. Estamos dentro de la casa otra vez. ¿Te puedes llevar algo de aquí dentro? Tenemos... Con la llave a lo mejor puedo abrir el botiquín. Nah. No, las cadenas las necesitas. Fuera en sí. Fuera en sí. No volver adentro. Ok, miramos la puerta. Nada, 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 nada. No necesitas a Tony. ¿Sabe lo que pretende hacer Rufus con todo esto? ¿Quiere salir despedido en la cápsula? ¿Hasta el espacio y más allá? ¿Eso quiere? No, a la entrada de la casa. Completamente fuera. Completamente fuera. A la entrada de la casa. Por otro sitio, espérate. Claro, que hay más sitio. Chile. Duele. Timbre. ¿Quiere lanzar la cápsula con el cohete raruno que hay a la derecha? Buzón. Vale. Vale. No hay tornillo que se le resista a la llave de ponia. Y ya tengo un buzón en el inventario. ¿Lo puedo abrir? La típica caja con forma de silla de montar. Vale. A lo mejor. Es importante. Por eso la cadena. La cadena, pero no la quiero. No quiero que esté la cadena ahí. No, sí quiero que esté. Hanek, háblame. Hola, Hanek. Hola. Hanek. Rufus, lo siento. Se me dan fatal los nombres. Han vuelto a cerrar el túnel. ¿Has visto a Tony por ahí? Te escribiré en una postal de Delicio. Voy a pirarme de esta chatarra. Tony. ¿Has visto a Tony por ahí? Tony. Mi exnovia. Es ex. Tony. Estará en su tienda. Trabajando, ya sabes. No. No sabes. ¿Ha vuelto a cerrar el túnel? ¿Ha vuelto a cerrar el túnel? Otro hundimiento de chatarra en el sector 7. ¿Cómo odio este mundo basura? Suerte que me piro. Lo que está claro es que no vas a pirarte por este túnel. Ah, pues me voy a pirar de esta chatarra planetaria. Voy a pirarte de esta chatarra planetaria. ¿Otro de tus brillantes planes infalibles? Justo. Yo no lo hubiese descrito mejor. Supongo que tu plan no tiene nada que ver con nada de lo que está pasando hoy por aquí. ¿Verdad? En absoluto. Ah, adiós. Te escribiré una postal desde el Elysio. Claro, no gastes mucho en sellos. Tocar, 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 tocar. Por aquí solo tenemos el chile ese que me quema la mano. Quizá. Y el timbre. ¿Cómo me puedo llevar ese chile? ¿Soplete con chile? ¿Para qué? Ya ve. Por si quedaba alguna duda, la casa es de Tony, no de Rufus. Ah, y por eso me quiero pirar. Yo pensaba que compartían pisos a gastos compartidos. Es lo inteligente. Hoy en día está cara la vida. Nada que atornillar por aquí. Ok. Pues hay un chile ahí que quema mucho, mucho, mucho. Nada más. No, te quieres pirar por otros motivos. Ah, no es porque Tony me odie. Rufus aprueba los gastos compartidos. Él gasta y Tony comparte. Vale, ¿la cacerola te la puedes llevar? ¿Qué más? No puede, no puede. Esto ya está todo hecho. Y hay otra cosa aquí. Parte trasera de casa de Tony. ¿Y arriba había otra puerta? No, ¿no? ¿O sí? Sí, hombre. Otra puerta que te lleve al torreón. No. Por aquí no te puedes ir. No hay más puertas. Vale. Pues Wenzel. Tenemos un buzón. Eh, Wenzel. ¿Qué te cuentas, amigo? Hasta luego. Hasta luego. Mejor sigo trabajando. Bien. Porque ya no queda mucho tiempo. Yo en lo más íntimo. Quiero chili. Chili. Para esos picorcillos. Me da que he encontrado un sustituto para el asiento. Si incluso cabe hasta la batería. Vale. Eso. Eso es lo que quieres. meter, usar con batería, esta cosa. Me da que he encontrado un sustituto. ¿No? Buzón, asiento. Me da que encont... ¿Qué estás diciendo, chaval? Maletero, soporte para asiento. Ahí. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Perfecto. La cápsula está preparada. Ya solo me queda calibrar el arpón. Calibrar el arpón. No. No. Cuando calibremos el arpón, yo ya tengo que dejarlo. Lo importante es que apunte bien. Chupazo. Hay que apuntar bien. ¿A dónde? Aquí tenemos para... Esto mueve, ¿no? ¿Qué va a mover esto? Ahí, ahí. Sí que lo mueve. Y lo queremos... Ahí, por ejemplo. Aquí. 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 Ahí. Mira bien la pantalla. ¿No te llama algo la atención? Mira, estas flechitas de aquí llaman un poquito la atención. Eso para empezar. Lo mismo va a ser ahí. Claro. Ok. Súbelo un poco más. Muévelo aquí. Muévelo aquí. Ajá. Y ahora me encantaría, por favor, que te fueras tú solito hasta la izquierda. No puede, no puede. ¡Lo tenemos! Logro, Diana. Solo falta prender la mecha y... ¡Bum! ¡Bum! Ah, pero bueno. ¿Tú eres Tony? Sí, eres Tony. Hola, Rufus. Sí, Tony. ¿Me espías o qué? Es mi casa, ¿recuerdas? Aunque no es tan obvio. Ya que alguien ha robado mi buzón. Ah, por cierto. Tengo una carta para ti. ¿Una carta? ¡Rufus! ¡Es la hora! Lo siento, Tony. Prenderé la mecha y lo nuestro se apagará para siempre. A lo mejor hay esperanza para nosotros. Ojalá fuese verdad. Quiero a mi amor. Sale en el LOL. Tiene filtro y no es una Jordel. ¡Ah! Más pistas, Neo. Seguro que te arrepientes de todo lo que me dijiste. Seguro que te arrepientes de todo lo que me dijiste. Seguro. Sobre todo de lo de... ¿Puedes quedarte? No es ni Morgana ni Miss Fortune. Ni... Ni Lux. Este es el último adiós. Este es el último adiós. Es demasiado pronto para saltar de alegría. Vas bien. Nada de lo que digas evitará que me pire. Nada de lo que digas evitará que me pire. Bien. Así puedo hablar sin miedo. Llora cuanto quieras, pero no te llevaré conmigo. Llora cuanto quieras, pero no te llevaré conmigo. Me lo puedes dar por escrito. ¡Maldo! ¿Cuál esperanza, Rikenaz? Maldo, estamos ya despidiendo, como quien dice. ¿Por qué sigues aquí? ¿Acaso esperas un milagro? ¿Por qué sigues aquí? ¿Acaso esperas un milagro? Sí. Que desaparezcas. Pues ya está. Me piro, vampiro. Me piro. Me alegro. Que me piro de verdad, Tony. De verdad. Me voy. Me voy de aquí. No te retrases. Que va en serio, ¿eh? Me voy a ir. No te retrases. Pues adiós. Meterte en la cápsula. Me meto en la cápsula. Le doy a panel de control. Me voy. Será mejor que no vuelva. Todo listo. Está todo listo. Wenzel, lo he hecho todo bien. Hay que pinchar en Wenzel y que Wenzel me diga adiós también, ¿no? O... Eh, Wenzel. ¿Qué te cuentas, amigo? Ah, me voy. Hasta luego, Wenzel. Hasta luego, Wenzel. Eres el más fiel de los segundones. No, es obligatorio. Necesita lo del chili. ¿Qué? Pues hay que coger lo del chili. Pues mejor sigo trabajando. Mejor sigo trabajando. Bien, porque ya no queda mucho tiempo. Chili, 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 chili. Con el asiento. Recojo el chili, tal vez. Le doy el asiento a Tony. Le digo, Tony, toma un asiento para ti. Tony, puede esperar un ratito. Sí, puede esperar un ratito. Nos vamos a por el chili. Yo es que me quiero dejar esto ya listo para... ...pasar página. Chili. ¿Cómo te recojo? No veo nada tocable por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mirad. ¿Os encendía con otra cosa? ¿Pas qué me dice lo del chili? Pues será con el soplete. Vamos, que lo que quiere Rufo es encender el cohete. Pues, soplete con cohete. Rima. Mecha, 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 mecha. Arpón no, mecha. Soplete, arpón. ¿Cómo vamos a encender una mecha con chili, neoprogramer? Autobaneate. Por cierto, ahora cuento. ¡Ah, leí como yo las cosas! Ya me cae bien. Placer, informarle, bla, 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 bla. ¡Venga el grano! Lamentamos mucho no poder enviarle los tornillos que solicitó. Por favor, acepte este, vale, por un paquete de alcañada. ¡Noooo! Esto no va a ir bien. No No, esto no es realista Juego, nadie puede soportar tanto daño Y no morir Esto es un dibujo animado Esto es lo que tiene que pasar Y dice Neo No, no quiero porque no me lees Y luego dices que no estoy Bueno, pues ya tengo yo el control Pero seguiremos el próximo día Siento haber estado tan perdida En lo que es este primer capítulo Pero sabéis que Tengo primero que acostumbrarme Y pillarle el truquillo A lo que el juego quiere que haga Pero luego ya todo irá muy bien A mí me está gustando Me resulta simpático Me gustan las cosas que hay que ir haciendo Y está genial La calidad, el nivel Va a ser un juego muy entretenido Ya me diréis lo que os ha parecido Y espero que nos veamos el próximo día aquí Muchas gracias por haberme acompañado Y que vaya muy bien la cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!